Ya te dije mil veces que no voy a ir a buscar a Julio. ¿Qué más quieres que haga? Es que el miedo a perderte se ha apoderado de todo mi ser. Yo te quiero a ti. Quítate ese miedo. No puedo. Es más fuerte que yo. Y eso no es muy difícil. Me gustas más cuando eres seguro de ti mismo. Tienes razón. Me sobrepongo. Y ahora soy un hombre seguro. ¡Un gatito negro! Tranquilo, es solo un gatito. No vas a estar creyendo supersticiones. Anda, cárgalo. Buena idea. Sí. Así venzo mi miedo. ¿Gatito, gatito? Sí, mira qué bonito. ¡Gatito, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Tengo miedo! ¡Me arde un botón así horrible! ¡El gatito! Todo me salió mal. No, César, ya deja de decir eso. Debes quitarte esos miedos infundados. No sé qué me pasa. El miedo a perderte desató una cobardía irracional en mí. Espérame, ya, espérame. Voy a ir por el botequín. Está bien. Asha, miércoles pa' jueves. ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Te has peleado con un veneno? Es que todo me da miedo, señor Oliverio. ¿A todo le tienes miedo? Sí. Está mal este muchacho. A ver, mírame. Ven mañana temprano. Yo conozco a alguien que te va a quitar el miedo. Gracias.